... ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. El placer enorme de saludarlos para toda la región a través de Televisora Regional Unimar en el corazón productivo de la Argentina, un jueves más con los temas de agenda, con los temas importantes, con lo que usted quiere saber. La provincia aprobó la reforma jubilatoria, bueno, y hay obviamente voces en todos los sentidos. Hoy van a estar los legisladores de Hacemos por Córdoba y también va a estar el legislador de Córdoba Cambia y ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, y también el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Ramón Mestre, el ex intendente de la ciudad de Córdoba. Pero nuestro comienzo del día de hoy tiene que ver con otro tema y realmente quiero agradecer profundamente la predisposición para los medios del interior del interior, muchos funcionarios a veces no nos visualizan y la verdad que tener hoy en línea ya al Ministro de Educación de la Provincia, perdón, al Ministro de Educación de la Nación, para nosotros es un honor muy grande porque podemos hablar mano a mano de estos temas tan importantes, lo vemos habitualmente en los grandes canales de televisión y esta noche está aquí con nosotros el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ya lo estoy saludando, Ministro, muy buenas noches. Juan Manuel Manacero lo saluda, muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Bueno, me imagino que agotado porque fue una jornada larga, estuvo acompañando al presidente, ¿verdad? No, estuve en realidad en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof hoy, no viajé con el presidente a Santiago del Estero, sí tuvimos una actividad con el gobernador de la provincia, con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa y con Máximo Kirchner en Urlingham y bueno, seguimos en el Ministerio trabajando en el marco de la de los enormes desafíos que tenemos en este momento de pandemia. Le quiero hacer una pregunta porque esto es algo que surgió esta tarde enseguida y vamos a aprovechar esta entrevista rápidamente con una ida y vuelta de preguntas. Hoy la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que habilita la educación a distancia, 248 votos a favor, 2 en contra y una abstención y el proyecto deberá ser tratado por el Senado. ¿De qué se trata esto, Ministro? No, trata de regular este momento de excepcionalidad, ¿no? Cuando no estaba permitido la modalidad de educación a distancia en los niños, en los adolescentes, plantea que da la excepcionalidad en la que estamos, ¿no? En el marco de la pandemia que nos obliga a llevar la escuela a nuestros hogares, poder permitir que se avance con excepcionalidad en ese sentido. Con respecto a lo que tiene que ver propiamente con el ciclo lectivo, bueno, se han escuchado muchas cosas. Seguramente la pregunta más difícil de contar en este momento es cuándo vuelven las clases, pero yo le voy a preguntar cómo se está trabajando hoy para el regreso de los chicos a las escuelas y qué es lo que le puede contar a los papás de los colegios de toda nuestra región. Bueno, primero decirle a la familia, a los estudiantes y a nuestros docentes que el momento que se regrese a las aulas es porque vamos a lograr minimizar el riesgo de contagio. Hoy no están dadas las condiciones para poder volver a las aulas, nos parece en ese sentido que nos tenemos que dar la posibilidad de resolver el cuándo, pero también el cómo, porque el regreso va a implicar que vamos a tener que sostener el distanciamiento social. No estamos en un momento hasta que haya una cura, una vacuna para el COVID-19 frente a la posibilidad de volver todos juntos al mismo tiempo. Entonces eso también es un desafío que implica la redacción de protocolos para que después cada escuela se pueda ver reflejada en esos protocolos y adoptar las decisiones necesarias que permitan disminuir aún más la posibilidad de contagio. Pero hoy esa posibilidad de volver a las clases no es posible. El Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Grauac, que me imagino debe tener canal abierto permanente con usted, como todos los otros Ministros de Educación, dijo en el día de hoy o ayer o en declaraciones que ha hecho a medios de la capital provincial que el ciclo 2020 se va a pegar con el 2021. Habló de volver a las aulas allá por el mes de septiembre o octubre de un ciclo lectivo que se extendería hasta mediados de diciembre, que retomaría en enero y continuaría hasta marzo y en abril arrancaría el ciclo 2021. ¿Esto es algo que surge de la idea que puede llegar a tener la provincia de Córdoba o es algo que se ha charlado a nivel ministerial? No, tenemos muy buena relación con el Ministro Grobac, un diálogo cotidiano con él, nuestros equipos trabajan de manera constante. Todavía tenemos que esperar, la expectativa nuestra es la posibilidad que en agosto, en septiembre, en octubre, cuando la salud lo permita, no es una decisión educativa volver a las aulas, va a ser una decisión epidemiológica. Y luego analizar también cómo va a ser ese empalme del ciclo lectivo 2020 con el 2021, cómo intensificamos saberes, cómo reorganizamos estos ciclos lectivos para permitir transitar este momento de enorme excepcionalidad, incertidumbre, angustia de todas las familias. Todavía no tenemos una hoja de ruta clara porque parte del reordenamiento que vamos a tener que enfrentar se vincula mucho al momento que podamos regresar a las aulas físicamente. Bien, la situación de los colegios públicos está más o menos clara. ¿Qué pasa con los colegios privados? ¿Cuál es su postura con respecto al tema de las cuotas? Porque a algunos seres está siendo cuesta arriba, hay colegios privados en localidades pequeñas que no tienen una gran espalda económica como para sostener mucho más allá de este tiempo la situación. ¿Cuál es la visión, Ministro? Bueno, hace casi dos meses nos juntamos con las asociaciones que nuclean, las cuatro asociaciones que nuclean a todas las instituciones de gestión privada, porque nos preocupaba la situación de las familias que no podían hacer frente a la cuota por la baja de ingresos en el marco del aislamiento primero y después de la cuarentena. Y eso llevó a un compromiso de la solidaridad de las instituciones, de poder ponerse en el lugar del otro, que permita postergar el pago de las cuotas hasta que las familias regularicen, puedan regularizar su situación, su ingreso, y que eso por supuesto no afecte el vínculo de la institución con el estudiante y la familia, ni ahora ni al momento de regresar. Y hoy se ha cumplido ese acuerdo, lo notamos a partir de los llamados que recibimos al Ministerio, que al comienzo eran habituales, cotidianos, y luego hemos podido avanzar en resolver inclusive las diferencias que podía haber en algunos casos concretos. Hoy lo que nos preocupa es la situación de las escuelas, la situación frente a la mora y también que se pueda garantizar el salario de los trabajadores docentes y no docentes, con la particularidad que hay muchas instituciones que tienen aporte de subsidio y otras que no, y que ese aporte cubre en algunos casos, en muchos casos, el 100% de los salarios. Pero tenemos que dar respuesta a aquellos trabajadores docentes y no docentes que no tienen el subsidio y la institución para afrontar el pago del salario. Entonces, hoy me volví a juntar con las cuatro cámaras para incentivarlos a que se presenten, como ya lo han hecho más de 3.000 colegios, 3.000 escuelas, a este programa de asistencia en la emergencia para la producción y el trabajo, que permite que se pague la mitad del salario de los trabajadores cuando una empresa o una escuela ingresa en este programa. Y ahora le estamos pidiendo que se presenten en el segundo programa, en la segunda parte de este programa, para poder cubrir parte de los salarios del mes de mayo. Esta inscripción cierra el próximo martes. Y también invitamos, por supuesto, a todos los jardines maternales que están pasando una situación también de mucha complejidad para poder presentarse a esta instancia. Bueno, con respecto a los jardines maternales, nosotros hicimos aquí en el canal un informe la semana pasada. La ciudad de Marcos Juárez es una ciudad de 30.000 habitantes, pero en toda nuestra zona, en nuestra área de cobertura, en cada una de las localidades hay uno, dos, tres jardines maternales y realmente la situación es extrema. Entonces nos planteaban, primero, la posibilidad de reabrir los jardines como una función social en función de que al flexibilizarse en la cuestión laboral, muchos papás hoy no tienen otra alternativa con respecto al tema de los chicos. Las patronales están llamando a trabajar y mucha gente no puede asistir porque no tiene, a lo mejor la persona con la que podría dejarlo es alguien del sector de riesgo como los abuelos. Por ende, los jardines nos decían, aislando, separando, teniendo a los chicos con distanciamiento, poder abrir porque la mayoría tienen locales alquilados y no están encuadrados dentro de nada. El sueldo de la escuela lo paga el Estado, pero en el sueldo del jardín maternal no hay quien lo pague, ¿no? Bueno, por eso le decimos que se puedan presentar en el marco de este programa que permite ayudar, no resolver todos los problemas, pero sí ayudar a pagar una parte importante, la mitad de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de cada jardín maternal. Nosotros tenemos que ser claros en que hay un Estado presente que pretende dar respuesta a los enormes desafíos que hoy se plantean en el campo económico, en esta estrategia, no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos de las provincias, de priorizar el cuidado de la salud. Y esto nos lleva también a decir que el momento de regresar a todos estos espacios, como puede ser la escuela o un jardín maternal, tiene que ser en el momento preciso que garanticemos que eso no afecte la salud, que no pueda implicar, multiplicar el nivel de contagio. Por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos, escuchar a los expertos y que, bueno, llegado cada momento se puedan adoptar las decisiones correctas. Con respecto a lo que tiene que ver con la conectividad, Ministro, ¿hay prevista entrega de notebooks? Esto lamentablemente se dejó de hacer en la Argentina y hemos perdido mucho tiempo porque era un plan que venía generando realmente cosas muy positivas y era que en cada casa hubiese una unidad para que los chicos pudieran estar conectados y hoy realmente notamos la ausencia, en muchos casos, de este tipo de unidades. ¿El Estado tiene previsto, y si tiene previsto, cómo llegarían al interior, cuándo llegarían? Bueno, nosotros hemos distribuido computadoras que fueron olvidadas por la gestión anterior, algunas del año 2015, 2016, 2017. Y hoy estamos iniciando un nuevo plan de adquisición de computadoras que estamos anunciando en estos días, computadoras que van a sumar trabajo argentino. Venimos en un desarrollo constante con el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Industria y las cámaras que aglutinan al sector de la electrónica y la computación. Y eso va a ser un paso importante. Y a partir de la fabricación, de recuperar, un sector de la economía que llegó a generar casi 7.000 puestos de trabajo que se perdieron entre el año 2016 y 2019, esas computadoras van a ser distribuidas en todo el país a partir de un coeficiente de vulnerabilidad socioeducativa. No vamos a empezar, como plantea el Presidente, por los sectores de mayor vulnerabilidad para ir llegando a todos los sectores sociales y es una tarea importante, fundamental, que implica un compromiso fuerte, no solo del Estado Nacional, sino también de las provincias. Esto, digamos, ¿a qué grados va a llegar o a quiénes va a llegar? ¿Cómo lo van a armar? Entiendo la cuestión de la vulnerabilidad social como primera instancia para después ir avanzando. Pero, ¿cómo lo tienen previsto? ¿Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario? ¿Cómo lo tienen armado? El primer paso va a poder ser, va a ser, llegar al tercer o cuarto año según la jurisdicción del secundario, para lo que es el primer año del ciclo orientado, para que pueda acompañar a cada estudiante en su cuarto, quinto o sexto año y creemos que eso es fundamental y cubierto los cuartos años vamos a seguir avanzando por el tercero, por el segundo y luego por la educación primaria. Ministro, para despedirlo y agradeciéndole infinitamente la amabilidad, reitero, y la visualización del periodismo en el interior del país, cosa que para nosotros es muy importante. Esto es a título personal. Atento a que el Estado ha estado presente en algunos sectores que se la jugaron ante la pandemia y visto el trabajo de los docentes que realmente ha sido muy importante, han trabajado a destajo y de hecho lo hacen en horarios extendidos, poniendo su conexión de internet, poniendo su propia computadora y demás. ¿Existe la posibilidad de generar algún tipo de bono compensatorio en el salario por esta tarea? Porque los docentes no nos dejaron de a pie, no dejaron a nuestros hijos de a pie y creo que esto hay que valorarlo. Yo lo valoro todos los días, creo que toda la sociedad con justicia reconoce el esfuerzo de los docentes, de maestras, maestros, profesores y también de la centralidad de la escuela. Creo que eso es un activo que nos va a dejar esta situación tan compleja. Hoy venimos trabajando en distintas iniciativas, es parte de lo que venimos discutiendo y debatiendo en el marco de la paritaria nacional, donde también estamos avanzando en estos aspectos que usted menciona relacionados a condiciones de trabajo. Digo, es un momento complejo también en términos fiscales, donde el Estado está asumiendo el pago de salario del sector privado, ha generado ingresos de emergencia como es el IFE, está fortaleciendo todo su despliegue y es una de las alternativas que venimos conversando también con las organizaciones sindicales. Ahora sí la última, calificaciones sí, calificaciones no, evaluaciones sí, evaluaciones no, ¿qué dice el Ministerio? Bueno, se nos ha cortado la comunicación, se nos ha cortado, se cortó, teníamos previsto un tiempo y seguramente la computadora del Ministro estaba ya organizada para eso. Ahora sí, ¿lo tengo? Sí. Bueno, a ver si lo tengo al Ministro. Yo los escucho. Ahora sí, ahora sí, se nos fue. Le decía, calificaciones sí. Se cortó, disculpe. ¿Eh? Se cortó, disculpe. No, está bien, está bien, es la última y lo liberamos. Calificaciones. Y me preguntaron algo en la semana, me dice, si va a estar el Ministro, porque nosotros venimos promocionando la nota hace unos días, y dice, si va a estar con el Ministro Trota, pregúntale, no sé si en el marco de la pandemia da o no da, pero qué va a pasar con el cambio de bandera, cómo se va a hacer el cambio de bandera con el tema de las calificaciones. Evaluaciones sí, evaluaciones no, calificaciones sí, calificaciones no. ¿Qué dice el Ministerio? Dice el Ministerio, con el compromiso de acompañamiento de las 24 jurisdicciones educativas, que decimos, evaluar siempre. La evaluación es un componente central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, creemos que no es momento de calificar, porque sabemos que ningún niño aprende solo, y si hoy ponemos una calificación, no estaríamos calificando el aprendizaje del niño o de la niña, sino la realidad socio-familiar, porque necesitamos de la intermediación de los adultos para profundizar esa oportunidad de aprender desde la casa. Entonces creemos que la evaluación tiene que ser una evaluación conceptual, pedagógica, que implique poner en valor todo este esfuerzo y también proyectar lo que hay que mejorar de cara a las próximas semanas que vamos a tener que seguir estando en casa, transitando este desafío de aprender. Así que eso nos parece que es fundamental y es una medida clara adoptada por el Estado Nacional, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, ha sido usted extremadamente amable. Gracias y esperemos tenerlo próximamente aquí en nuestro programa. Que tenga una buena noche. Cómo no, siempre a disposición. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con nosotros. Un gusto que nos hemos dado, un placer que nos hemos dado en este programa, que es este Jaque Mate edición 2020. Con todo el equipo de producción hemos trabajado mucho, con Alicia, para que esta nota saliera. No es fácil, los funcionarios nacionales a veces no visibilizan el interior del interior. Vamos a preparar a la legisladora Rinaldi, si está Marianito, así le damos derecho. Decía, a veces no visibilizan al periodismo del interior y nos cuesta. Nos cuesta llegar, nos cuesta llegar a los secretarios privados, pero gracias a Dios hay algunos ministros como Trota, que tiene gente que le maneja la prensa como Nadia Serra, que es fantástica, que nos atendió el primer minuto como si fuésemos una gran cadena de televisión y que nos permitió, desde la semana pasada, nos agendó el día y el horario y hoy pudimos tener al Ministro de Educación. Ojalá hayamos podido, de alguna manera, colmar las expectativas de los televidentes. Sé que había mucha gente viendo la nota con el Ministro de Educación, porque había mucha gente que quería saber qué iba a pasar y demás. Pero bueno, a veces uno pregunta y por ahí la gente en casa tiene otra pregunta. Pero bueno, así pasó. Y seguramente si las dudas surgen y si hay más temas, volveremos a tener al Ministro Trota aquí en nuestro programa. Y para la semana que viene, ya le puedo asegurar que vamos a tener un invitado fantástico, ya está confirmada la entrevista, no voy a adelantar nada todavía, pero la semana que viene estaremos en este sentido hablando con otro protagonista de nuestro día a día desde el Estado Nacional. Ahora vamos al tema de la semana. Qué lío que se armó en Córdoba con el tema de la reforma jubilatoria. Tengo maestros que me escriben enojadísimos, tengo jubilados que están muy enojados y obviamente los protagonistas de la noche nos van a dar seguramente los argumentos del por qué sí y en algunos casos por qué el voto negativo. Vamos a empezar con el oficialismo, vamos a empezar con la legisladora departamental, Julieta Rinaldi, la tengo en línea. Julieta, buenas noches, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Juan Manuel. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar ahí también. En una semana movidita porque ingresó este proyecto de reforma jubilatoria, se aprobó ayer en la legislatura de la provincia, pero bueno, obviamente como todo proyecto de estas características, ha generado voces en todos los sentidos. ¿Cuál es el argumento por el cual los legisladores acompañaron, los que votaron positivamente, acompañaron este proyecto de reforma, Julieta? Bueno, primero déjame saludar a todos los habitantes de la localidad de Enriville que hoy cumplen 110 años, mi hermoso y querido pueblo, así que saludar a todos ellos y por supuesto a la intendente y a todo el equipo de trabajo. Nos sumamos desde aquí al saludo a la gente de Enriville. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien decías, ayer la legislatura estuvo muy movida, por supuesto con este proyecto de ley en su momento que derivó el Ejecutivo Nacional y que se convirtió en ley pasada la tarde del día de ayer. Contarte que como a ustedes también le están llegando mensajes, a mí también me llegan mensajes de todo tipo, pero quiero comentarles un poco en el contexto que se genera y se lleva adelante esta ley, porque más que un ajuste, como lo están diciendo muchos de los que también me llaman y por ahí tengo la oportunidad de explicárselo, nosotros decimos que es un fortalecimiento para la Caja de Jubilaciones Provincial para que pueda seguir funcionando con normalidad, por supuesto teniendo en cuenta todo este contexto actual que estamos viviendo. Sumado, Juan Manuel, que los sistemas previsionales están sometidos a una presión permanente por los cambios demográficos. Decirte que en Córdoba se agrega que pasamos un ciclo donde la cantidad de jubilados crece y muchísimo. Pero quería ponerte en contexto un poco de la deuda y del déficit que tenemos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, que es casi unos 36 millones de pesos. Es una suma importante que, por supuesto, frente a la posibilidad de que la Nación tampoco pueda cumplir con los fondos que nos tiene que mandar por la crisis que todos conocemos, que estamos atravesando a nivel país, y teniendo en cuenta que los aportes complementarios que se hacen de los activos rondan entre los 14 y 15 millones de pesos. O sea, con los ingresos previstos que nosotros estamos contando, solo podríamos cubrir el 88% de las erogaciones en estos momentos de la Caja de Jubilaciones, diciendo que tenemos un déficit de 36 millones de pesos. ¿Qué quiero decir, Juan, con todo esto? Que el objetivo es que con esta medida, contemplada en la ley, por supuesto, el rojo previsional se reduzca a 6 millones 500 mil. O sea, de manera que el remanente que tenga que cubrir, digamos, el tesoro provincial sea de 3 millones 500 mil. Esto es importante aclararlo, ¿viste? Porque esto es un poco el objetivo que busca esta ley. También es muy importante aclarar que esto impacta, que esto estaría impactando solo en el 15% de los beneficiarios de la Caja, solo en esos beneficiarios que cobran más. No estaría afectando a un 85%. O sea, no hay modificaciones en un 85% de las jubilaciones. Tampoco se prevé modificaciones, recién nombraste a los docentes, de los saberes de los docentes, de la policía, de equipo de salud, de trabajadores del escalafón general, y de quienes ganen hasta 68 mil pesos. O sea, no va a haber un impacto sobre el 85%. Estamos hablando solo, Juan Manuel, el 15% de los beneficiarios de la Caja. ¿Estamos? Decirte también que, por supuesto, que Córdoba sin duda necesita sí o sí resolver este grave problema de la Caja de jubilaciones. Eso no hay duda, que se arrastra de hace muchísimos años. Por eso creo que no tuvo más, de una forma u otra, para decirlo mal, más nafta el gobierno provincial por toda la situación que estamos atravesando. Y con esta ley, lo que se busca, y que quiero que entiendan los vecinos de Marcos Juárez y la provincia, es que se busca no tener que transferir la Caja a la Nación para que siga siendo de los cordobeses. Porque esa también, Juan Manuel, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos transferir la Caja de los cordobeses a la Nación o la queremos conservar? Y sin duda, cualquier cordobés nos va a responder que queremos que siga siendo de Córdoba, porque se pagan las mejores jubilaciones del país. Y decirte que en Córdoba no tenemos ni la maquinita de hacer dinero y el déficit debería ser, tiene que ser atacado de alguna manera por el momento y el contexto que estamos viviendo. Y realmente esta ley se llevó adelante porque como te digo, la provincia de una forma u otra tiene que de una forma paliar esta situación porque no le podemos decir el día de mañana a los jubilados, no le podemos pagar. O sea, no es una solución. Nosotros somos funcionarios y el gobierno provincial tiene que hacerse cargo de esto y lo más importante es seguir teniendo, por supuesto, la caja de jubilaciones en mano de Córdoba. O sea, un camino posible de Juan Manuel es apelar un criterio de solidaridad como el que estamos planteando y de los que más ganan para los que menos ganan. Salvo, como te digo, que alguien quiera hacer transferencia a la Nación de la caja de jubilaciones. Ahora... Yo... Sí, decime. No, quiero preguntar, dejé que vos explicaras un poco los argumentos, pero también, bueno, surgen preguntas con esto. Hace mucho tiempo, hace muchos años, que la cuestión de la caja de jubilaciones es un tema de ida y vuelta. Yo recuerdo en su momento cuando se generó el conflicto con la Nación, en aquel momento algunos salieron a decir que la caja era inviable porque un sistema previsional en el mundo establece 5 activos por cada pasivo y Córdoba tiene apenas 1,8 o 1,9 activos por cada pasivo, entonces la cuenta no da. Pero lo que pasa es que la cuenta no da hace muchos años. La pregunta es si no habría que haber esperado a lo mejor que pasara esta situación de pandemia y reunir a todos los sectores y buscarle alguna solución que yo creo que la caja de jubilaciones de Córdoba necesita una reforma, eso está totalmente claro. Ahora, la pregunta es ¿era este el momento y era esta la forma de hacerlo? ¿No se podía a lo mejor esperar un poquito y abrir un debate, generar un diálogo con todos los sectores, con las cúpulas gremiales? Digo porque de esta manera a lo mejor podría haber tenido un consenso mayor. Sí, mira, lo que decía es cierto, es totalmente cierto, el problema de la caja de jubilaciones lo viene teniendo hace 30 años, no 20 años desde el gobierno de Unión por Córdoba que hacemos por Córdoba, hace 30 años Juan que viene sosteniendo digamos una caja que tiene déficit todo el tiempo, pero esto no comenzó con nosotros, comenzó en gobiernos anteriores cuando ya sabemos que se ha jubilado a miles y miles de cordobeses sin tener en cuenta las consecuencias también y también teniendo en cuenta que una jubilación media de Córdoba sacando el medio de jubilación hoy es de 58 mil pesos contra una de Nación que es 32, de 32 mil pesos, por eso decimos que tenemos que seguir sosteniendo la caja los cordobeses y que siga siendo de Córdoba, pero coincido con vos, esto es un problema que se viene arrastrando hace muchísimos años, pero créeme Juan que como te digo el gobierno en estos momentos con la situación que está atravesando y se ha quedado como te decía de forma digamos gráfica sin nafta porque el Estado no solo se encarga al Estado provincial de sostener a los jubilados sino de pagar sueldo, de sostener todas las necesidades de la cantidad de habitantes que tiene esta provincia, de generar las obras necesarias para que esta provincia se sostenga y todo lo que implica. Y la verdad que estamos atravesando un momento de crisis que también la Nación es entendible que no le podemos pedir los fondos que necesitamos por la situación de emergencia sanitaria que estábamos atravesando. Esto también como vos decís que quizás se tendría que haber dado en un contexto de debate y demás. No le vamos a estar echando la culpa a nadie, pero esto es un tema que se viene dialogando y tratando de hace mucho tiempo. De hecho, hace unas semanas atrás hemos tenido al Ministro Jordano, el Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba en donde se tocó este tema, la oposición también lo habló a este tema, dialogando se viene hace muchos años. Decirte que es un problema no de los 20 años de que estamos nosotros gobernando, sino hace de 30 años que la caja viene dando déficit. Julieta. Bueno, esto, aclarar, Juan Manuel, que la verdad que solo el 15% de los que más tiene se le está tocando. decirle que también esta reforma tiene otros puntos que se ha tocado como subir la edad jubilatoria de los magistrados de 60 a pasar a 65 años, que también eso hace que se armonice un poco el sistema. Bueno, hay muchos puntos de la letra de la ley que también por ahí se tienen que ver y dialogar, pero yo creo que este es un problema que no admitirlo que existe sería una locura y por eso creo que el gobierno provincial de manera inmediata mandó este proyecto de ley que por supuesto ayer ha sido ley con 46 votos positivos. Una pregunta, quizás más que a vos a lo mejor esta pregunta se tendría que hacer el ministro Giordano que es el que tiene los números finos, pero la hago la pregunta. Esta reforma jubilatoria que se acaba de aprobar que para muchos te digo que los mensajes son realmente incluso algunos yo pido a la gente que nos tranquilicemos un poco porque hay algunos mensajes que son hasta rayan la falta de respeto y por supuesto que nosotros todo lo que tenga que ver con falta de respeto no lo vamos a compartir y mucho menos lo vamos a avalar dándolos a conocer. Pero la pregunta es ¿esta reforma alcanza para realmente equilibrar la caja de jubilaciones o es una cirugía una cirugía de otras cirugías que podrían venir más adelante? Bueno, la verdad que en el contexto que estamos viviendo nunca se sabe si va a alcanzar o no. Lo que sí yo te puedo lo que sí yo te puedo decir Juan Manuel que lo que quiere a ver si podemos reponer la comunicación bueno, tenemos una falla en el internet ya estamos enseguida con la legislatura tres reformas jubilatoria y lo tenés clarísimo porque me acuerdo que la primera reforma jubilatoria en Córdoba se tomaba digamos el primer haber jubilatorio en función del sueldo más alto te acordás que eso era que eso era imposible de sostener después la última la próxima reforma fue en función de los últimos cuatro años de haberes que eso también creo que es lo que por ahí un poco los docentes se cuestionan y demás y ahora se pasó a diez años es que claro que a ellos dicen que ahí es donde está la pérdida importante del salario porque al hacer el cálculo en diez años es mucho exactamente es decir de los actuales activos se propone se llama armonización perdón armonización con la nación el periodo que se toma de base para copular el haber inicial pasaría de los 48 últimos haberes actuales que serían cuatro años a 120 serían diez años claro de ahí se hace un cálculo se hace un cálculo y se saca la nueva se saca el haber jubilatorio claro esa es la diferencia que por ahí muchos que es verdad que por ahí muchos le hace un poco de ruido pero nosotros decimos que esto viene a poner como un poco de manto de justicia en aquellas situaciones que en los últimos dos o cuatro años con el régimen anterior digamos no se sustenta el resultado final y se termina jubilando una persona porque consigue un trabajo que el promedio de los últimos cuatro años le da una cifra mejor me explico entonces lo que se quiere acá es tomar los últimos diez años para por supuesto calcular el haber no sé si me explico con lo que quiero decir otra cosa que también ha generado algún tipo de rechazo es la manera en la que se va a implementar el haber y que tiene que ver con que no se va a pagar inmediatamente sino que una vez que el activo cobra el sueldo con aumento al mes siguiente cobra el jubilado es decir nos dice nos difieren dos meses el pago del aumento claro hay un hay un diferimiento de dos meses con el pago del aumento es así también se propone en este diferimiento que quienes sean titulares de más de un beneficio profesional o se perciban otro ingreso del estado el haber acumulado se reduzca en un 20% siempre que la sumatoria de digamos ingresos sea mayor al equivalente de seis haberes previsionales mínimos digamos actualmente ese cálculo arroja de 102 mil pesos por decirte esos son los únicos dos diferimientos digamos que la ley contempla bien bueno son ustedes conscientes que esto ha generado un debate a nivel gremial hoy la mesa de tribunales está reunida la mesa de WPC está reunida hay hay una digamos una cuestión de que seguramente va a tener repercusiones en la semana esto perdón se había cortado no escuché la última parte no digo que si son conscientes de ustedes que esto ha generado una puesta en marcha de lo que se viene como una protesta gremial masiva ya sea a nivel tribunales a nivel SUOM a nivel docente sabemos que hay mesas de plenario que llevan ya en algunos casos creo más de 24 horas reunidos y que esto va a traer algún tipo de cola no si seguramente pero todo está en el marco de la ley nosotros decimos que esta ley se ha contemplado todo lo que teníamos que contemplar no es inconstitucional tampoco así que bueno si sé que por supuesto los magistrados y funcionarios están un poco incómodos porque se le ha extendido la edad jubilatoria y demás pero bueno yo creo que era necesario generarla para poder por supuesto decirle a los jubilados que le vamos a poder seguir pagando desde la caja de jubilaciones de Córdoba y por supuesto armonizar un poco con lo que está pasando en otras provincias y a nivel nacional porque si tenemos que decir que bueno que las jubilaciones de Córdoba son una de las mejores pagas en nuestro país y creo que tocar un porcentaje este 15% nada más de los que más por ahí estaban recibiendo bueno tenemos un problemita con la internet ahí estamos teniendo algún problema en el contacto con la legisladora a ver Julieta si querés redondear lo que estabas diciendo teníamos un pequeño cortecito estamos teniendo alguna interferencia con la internet en el final tengo muchas preguntas pero hay una pásame por favor que tiene que ver con algo técnico y me gustaría poder hacértela dice van a descontar el 11% más el 7% o solo será el 11% no, no, no es lo que se descuenta en sí digamos la iniciativa contempla que digamos que los jubilados actuales a partir de la reforma seduce el haber prisional pasan a cobrar el 82% del sueldo neto del aporte personal es eso no a ver la explicación de la ley porque por ahí han suscitado varias cuestiones y demás no es tan compleja como por ahí muchos la llevan a la práctica o la ponen sobre digamos sobre el contexto que no es en este contexto lo que se está haciendo es simplemente tocarle para que quede claro solamente a un 15% de estas personas que por ahí percibían un haber que le teníamos que reducir para ser justo con el déficit que teníamos y la deuda que tenemos en la caja de jubilaciones un 85% no se le toca va a seguir cobrando igual que en el mes de abril no se le está tocando ningún monto ni mucho menos va a seguir cobrando el mismo aporte que se iba cobrando o sea es muy confuso en el momento que bueno hay muchas deducciones y demás que se hacen de la letra de la ley que no han sido tocado muchos artículos y que salieron a relucir y demás pero las modificaciones que se han llevado a cabo no significan más de tocar a este 15% nada más y no tocar un 85% de los jubilados esto significa no tocarle a los docentes no tocarle al servicio de salud no tocarle a la policía a nadie de eso si por supuesto extender edad jubilatoria y hacer unos retoques y nada más y un diferimiento con respecto a lo que estábamos hablando pero no no más que eso Juan Manuel legisladora le agradezco muchísimo no tengo más tiempo pero seguramente esto dará para una charla más y cuando esté por Marco Juárez la tendremos aquí en los estudios y ampliaremos un poco algunos conceptos con respecto a esto gracias por atendernos muchas gracias buenas noches ahí estaba la legisladora Julieta Rinaldi el bloque de hacemos por Córdoba bueno obviamente hay miradas diferentes para esto y uno tiene que no tomar parte sino escuchar y poner a consideración que es lo que nosotros hacemos nosotros acá no hacemos juicios y mucho menos juicios de valor respecto de las personas y demás nosotros ponemos el tema arriba de la mesa les ponemos a los protagonistas arriba de la mesa y cada uno escuchando lo que dicen los protagonistas bueno saca sus propias conclusiones me das media tanda media no vamos a ponerla entera media tanda y viene Juan Llure de ex intendente de Río Cuarto legislador de la oposición va a hablar el legislador de Córdoba cambia con nosotros equipamiento de última tecnología en comunicación para la policía provincial Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de capital y el interior 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia como parte del plan integral de seguridad ciudadana y prevención del delito Crescente la marca líder en acoplados remolques y carrocerías presenta nueva unidad 4 ejes 52 toneladas y media Crescente presenta el 4 ejes conocelo en Loinas 185 teléfono 3472 426 185 Marcos Juárez agranda tu sueldo con esta super promo de tarjeta COISPU si porque con tarjeta COISPU ya tenés tu préstamo de hasta 50 mil pesos aprobado ah y elegís cuando empezás a pagar la cuota dale que estás esperando tarjeta COISPU te conviene sujeto a aprobación crediticia consulte términos y condiciones en Mutual COISPU Italia 160 Marcos Juárez en First English Center aprender inglés es una realidad ellos aprenden jugando aprenden inglés para conquistar su futuro se están preparando para acceder a niveles avanzados aprender inglés abre puertas inscribite en nuestros cursos aprende inglés en el First seguinos en Facebook Instagram o visitanos en Belgrano 838 Marcos Juárez First English Center Muy bien vamos ahora a tomar contacto rápidamente con el legislador provincial Juan Jure que es de Córdoba Cambia ex intendente de Río Cuarto y bueno obviamente también el tema del día recién acabamos de tener en línea a la legisladora Julieta Rinaldi desde el oficialismo dando los argumentos por los cuales el oficialismo acompañó esta reforma jubilatoria Juan Jure buenas noches Juan Manuel Manacero los saluda ¿cómo le va? Hola Juan Manuel un gusto Muy bien ¿qué tiene que para decir Córdoba Cambia con respecto a esto? Bueno a mí me parece que en todo caso yo creo que es triste el que en vez de estar discutiendo o en vez de haber discutido lo importante que era en definitiva la reforma tuvimos que sumergirnos en una discusión que fue lamentable en un día triste para Córdoba para la democracia de Córdoba porque en definitiva lo que el oficialismo hizo ayer fue llevarse por delante o pretender llevarse por delante no solo la oposición que en todo caso hasta te diría que no es lo más importante creo que con la decisión que tomaron ayer más allá de la institucionalidad se llevaron por delante a los cordobeses este es un tema tan importante y un tema tan sensible que desde mi modesto punto de vista creo que se debería haber tratado no solamente ni siquiera con los actores políticos sino con el resto de los actores sociales de la provincia y prefirieron aprovecharse de la emergencia aprovecharse de la pandemia para entre gallos y medianoche hacer lo que hicieron ayer casi te diría esta parodia o esta caricatura de lo que debería haber sido el funcionamiento normal de la legislatura nos ha puesto en la situación de tener que ponernos a estudiar la ley posterior a la sanción que en el tiempo que debería haber sido a las 10 de la mañana del día que presentaron en el proyecto cuando ya lo tenían armado lo tenían estudiado lo tenían visto y hasta tomaron las decisiones estratégicas hasta el punto que antes de ser tratado ya estaba en los medios de publicidad en los medios de comunicación la publicidad de las supuestas bondades de este proyecto que si por otro lado hubiese sido así en vez de haberla hecho en las sombras y a oscura probablemente si era tan beneficioso para la gente lo hubieran hecho en el parque Sarmiento pero bueno esta es la decisión de la mayoría la decisión del actual gobierno que prefirió cambiar el consenso por el atropello que prefirió cambiar el trabajo responsable por el apuro hasta el punto que en medio de la sesión iban corrigiendo el proyecto así que bueno nosotros de todas maneras reafirmar nuestro compromiso como lo hemos venido teniendo y lo hemos venido haciendo durante este tiempo demostrando todos los días que trabajamos con responsabilidad hemos presentado más de 20 proyectos que tienen que ver con la necesidad de la gente de los cordobeses de cada uno de los puntos de la provincia a partir de esta crisis tan lamentable que nos toca esta crisis sanitaria que nos toca afrontar legislador le pregunto usted ha sido administrador de la segunda ciudad de hecho la capital alterna de la provincia de Coro que es la ciudad de Río Cuarto y por ende sabe de administrar y a veces cuando la situación se complica y cuando hay que a veces hacer cirugía mayor o cirugía menor y obviamente yo se lo decía a la legisladora Rinaldi seguramente este proyecto podría haberse tratado en otro contexto con otro nivel de debate y generando mucho más consenso ahora coincidimos en que la caja de jubilación de la provincia necesitaba una reforma o ustedes creen que no hacía falta no por supuesto que sí respecto a lo que vos me decías de acuerdo a quienes hemos tenido la posibilidad de administrar yo sé de pasar momentos difíciles y tener que tomar decisiones duras de lo que no sé es de hacer trampa yo creo que las cosas se deben hacer de cara a la sociedad y mucho menos aprovechar una situación tan lamentable como la que nos toca vivir para intentar gobernar a partir de casi la suma del poder público y por supuesto que había que trabajar y tratar seriamente la reforma de la caja de jubilaciones que tiene un déficit de 30 o 35 mil millones de pesos y con este ajuste que ha hecho la provincia apenas pone un parche de 6 mil 500 dicho por yo la verdad que no te podría decir de acuerdo a los estudios que hemos hecho porque no hemos tenido la posibilidad de hacerlo recién ahora en realidad para entender esto para entender esto es déficit o es el costo de funcionamiento de la caja los 35 mil millones porque hay 10 mil millones que vienen del Estado Nacional 14 mil 700 millones que llegan a través del aporte de los afiliados y en realidad el déficit es lo que lo que falta digamos de eso no son los 35 mil millones o el déficit son los 35 mil millones y esto es un salvataje no, no el déficit son 35 mil millones lo que pasa por eso digo es un tema tan complejo que yo no me animaría siquiera a hoy a hacerte un análisis demasiado profundo mira quienes asumimos la gestión legislativa en este periodo sabía que era uno de los temas que íbamos a tener que estudiar y que íbamos a tener que tratar en profundidad porque todos conocíamos de la situación lo que nunca esperábamos era de que de esta manera se iba a hacer el tratamiento nosotros en nuestro bloque sin ir más lejos parte de los asesores que hemos incorporado sabiendo que esto iba a ser un tema a tratar de los importantes en estos cuatro años de gestión hemos incorporado especialistas en el tema como el doctor Moncada por ejemplo que trabaja de manera permanente con el legislador Tucho Ambrosio el doctor González Esquiavi otro especialista que también viene trabajando en este en esta problemática sabíamos que era un tema fundamental lo que nunca pensamos es que iban a hacer este este tratamiento entre gallos y medianoche como fue el lamentable día de ayer legislador Jure gracias por atendernos ha sido usted muy amable no muy amable de usted y quedo a disposición para cuando ustedes entiendan de que mínimamente puedo hacer algún aporte seguramente seguramente será pronto buenas noches ahí estaba la palabra del legislador Jure ex intendente de la ciudad de Río Cuarto uno de los hombres que acompañó la presencia de la lista de Córdoba Cambia precisamente con Mario Negri a la cabeza vamos a cambiar nos vamos a quedar dentro de la provincia dentro de la oposición pero en este caso vamos a tener la palabra del presidente de la unión cívica radical de la provincia de Córdoba estoy hablando del ex intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Mestre porque bueno también hoy fue muy duro Mestre con los funcionarios del gobierno del gobierno de la provincia de Córdoba salió como se dice normalmente en el potrero con los tapones de punta por esta reforma jubilatoria que se aprobó en la legislatura de la provincia en la jornada del día de ayer quiero decir que mañana vamos a tener a los gremios también hablando del tema en acontecer lo vamos a tener porque están en asamblea permanente y se vienen seguramente tiempos duros en la provincia después de la sanción de esta de esta ley también en Radio Más en la 106.3 vamos a estar tratando toda esta situación con los distintos protagonistas me voy a saludar a Ramón Mestre ex intendente de la ciudad de Córdoba presidente de la unión cívica radical de la provincia Ramón buenas noches Juan Manuel Manacero te saluda ¿cómo estás? ¿cómo te va Juan Manuel? mucho gusto ¿cómo están ustedes? muy bien estás muy enojado con los funcionarios del gobierno provincial se te escuchó hoy realmente molesto por esto que pasó ¿no? bueno como lo anunciamos desde el radicalismo rechazamos este ajuste porque es un ajuste que se ha hecho con toda la letra para con los jubilados y las jubiladas de la provincia de Córdoba ayer fue un día muy triste un día de retroceso institucional no solamente por la decisión del gobierno de Juan Esquiaretti y de Hacemos por Córdoba de meterle una vez más la tercera vez que le meten la mano en el bolsillo y imponen un recorte directo del 15% porque esta vez fue el 6% pero si se suma las anteriores veces que fueron el 9% es un 15% menos de ese 82% móvil que está expuesto en la constitución provincial y en donde decía recién un día de retroceso institucional porque la ley apareció a las 2 de la tarde porque nadie había podido leer de qué se trataba este proyecto en soledad sin buscar consensos de una manera arbitraria sin preguntarle a nadie y con un grado de insensibilidad social nunca visto aprobaron esta ley que como sabemos los jubilados y las jubiladas forman parte de la población más vulnerable que tiene hoy en relación a la pandemia que estamos siendo atacados a nivel mundial y entonces yo me pregunto por qué el peronismo va en contra de ellos en vez de eliminar gastos superfluos en vez de eliminar otro tipo de gastos y no meterle una vez más la mano en el bolsillo de los jubilados ¿la crítica es la reforma o la crítica es la forma en la que se hizo la reforma? La crítica es la reforma porque vuelvo a repetir van a recortar las pensiones por varios costados se habilita el poder ejecutivo algo que ya venía haciendo por decreto que va a ser producto de una de una presentación en la justicia de inconstitucionalidad porque determina arbitrariamente las alícuotas de aportes personales y contribuciones en distintos sectores y que han llevado al vaciamiento de la caja de jubilaciones de la provincia no nos olvidemos que en el 99 Ramón Bautista Mestre dejó la caja ordenada con un equilibrio y durante todos estos años 21 años ya de gobierno de Juan Esquiarete y de Hacemos por Córdoba han vaciado y han llevado a un déficit a la caja de jubilaciones se establece una reducción a las jubilaciones por invalidez y por edad avanzada también se aplican los regímenes especiales es decir se avanza como nunca sobre la docencia y otros sectores que antes nunca se había avanzado se posterga la aplicación de los aumentos para poder tener como se lleva adelante el aumento normalmente cada dos meses y va a terminar siendo cada seis a la vez también no van a practicarse en los cálculos las remuneraciones de viáticos de compensaciones de refrigerios de guardería y podría seguir enumerando un montón de otras cuestiones pero que en el fondo claramente la ley es mala toca en el peor momento a los digamos a los más vulnerables y yo en esto quiero plantear un tema que para mí es central en estos tiempos tenemos que tener mucha empatía la empatía es ponerse en el lugar del otro y tratar de sentir lo que siente el otro y tratar de entenderlo y comprenderlo yo les voy a contar algo personal yo hace 70 días que no la veo a mi madre porque ella está en cuarentena nosotros acá en la ciudad de Córdoba tenemos zona roja no podemos transitar no podemos salir la semana pasada la flexibilizaron yo no vivo de la política vivo de mi profesión soy abogado fui a mi estudio llevé adelante algunas actividades producto de que el lunes se detectó un brote en el mercado norte porque no habían hecho como correspondía el hisopado y no habían hecho los test correspondientes volvieron marcha atrás la cuarentena y oh casualidad vino esta ley que nadie se le imaginaba pero yo les contaba lo de mi madre porque la verdad es que los adultos mayores están solos muchas veces necesitan del afecto del abrazo de la contención y si a esto le agregamos esta falta de empatía de no entender esto que yo estoy diciendo el gobierno va y le quita el 15% de los saberes jubilatorios me parece una falta de respeto una falta de solidaridad porque la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo fíjense nosotros desde el radicalismo nos pusimos a disposición del gobernador Schiaretti nosotros pusimos médicos de nuestros equipos técnicos a trabajar con el gobierno provincial hemos puesto a disposición los 500 comités que el radicalismo tiene diseminado a lo largo y a lo ancho de la provincia pero la verdad la solidaridad no es solamente pedirle a la gente que se quede en la casa la solidaridad es que el gobierno provincial se ponga en los zapatos de los jubilados y de las jubiladas que lamentablemente hoy la estamos y ellos fundamentalmente la están pasando muy mal el radicalismo podría haber tenido un proyecto alternativo si esto se daba en el marco de un consenso y la discusión se llevaba un poco más adelante a ver yo con 47 años si no estoy dispuesto a discutir políticas públicas si no estoy dispuesto a discutir salir de la dicotomía de los unitarios los federales el libre el boca el peronista el radical y estamos condenados al fracaso yo quiero salir de eso quiero que haya unidad nacional pero quiero que haya normas y reglas claras que la justicia funcione quiero que en el marco de esta pandemia haya solidaridad nosotros ya le hemos demostrado yo ratifico nuevamente aquí mi compromiso para con el gobernador Juan Esquiarete en este sentido pero sinceramente estoy dispuesto a discutir estos temas no que nos atropellen y saben una cosa y saben una cosa todos los que nos están viendo seguramente lo mismo que me pasa a mí cada vez que ponemos un medio nacional y lo vemos a Kicillof al gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo vemos a Rodríguez Larreta el jefe de gobierno asemejado a un gobernador de la ciudad de Buenos Aires y lo vemos al mismo presidente Alberto Fernández inclusive compartiendo mesa y trabajando juntos explicando cómo se sale de la cuarentena qué decisiones se toman hace 70 días estamos en cuarentena en algunos sectores en la provincia otros han estado más de 40 días y el gobernador no ha hablado una sola vez con los medios de comunicación exponiéndose a preguntas explicando qué es lo que pasa es verdad tuvo una reunión con nosotros habló con los presidentes de los partidos de la oposición nos contó parte de las actividades que estaba desarrollando en el marco de la crisis sanitaria pero yo quiero salir a trabajar cuando yo recién le hablaba de los gastos superfluos habiendo tantos autos oficiales que inclusive hasta llevan a los familiares a desarrollar actividades el gobernador tuvo un gesto se bajó los salarios o su remuneración a 140.000 pesos yo soy abogado no vivo de la política soy presidente del principal partido de la oposición pero no tengo un sueldo público tengo que salir a juntar 140.000 todos los meses ¿usted cree que es fácil? si yo no puedo salir de la calle si los tribunales están cerrados les pregunto ¿cuántos de los que nos están viendo que son comerciantes que son profesionales que tienen un negocio que son muchas veces trabajadores informales lo difícil que es en esta Argentina que nos toca porque lamentablemente la pandemia es una moneda de dos caras por un lado está la crisis sanitaria que tenemos que estar todos juntos trabajando y por eso lo de la unidad nacional y nuestra disposición a discutir estos temas no a que nos avasallen no a que los saquen entre gallos y medianoche y por otro lado lo económico explíquenos qué pasa con la flexibilización déjenos salir a trabajar con todas las medidas de prevención y con todos los cuidados necesarios si no vamos a terminar todos fundidos Ramón muchísimas gracias la gente también le agradece estamos transmitiendo en vivo a través de acontecer true en nuestra línea de facebook hay muchos comentarios agradeciendo las palabras y el gesto en este caso de la unión cívica radical en este marco y en este contexto gracias por atendernos muchísimas gracias a ustedes y a disposición salud muchas gracias fue el presidente de la unión cívica radical Ramón Mestre desde la ciudad de Córdoba hablando de este tema que va a dar mucho tela para cortar seguramente yo creo que la reforma a la caja de jubilación en la provincia era absolutamente necesaria quizás voy a coincidir en que hay sectores que hay que arreglarlos y hay sectores que no se pueden tocar y quizás vamos a coincidir en que a lo mejor este no era el momento o no era la forma y esta reforma debió haber tenido el consenso de todos los partidos políticos debió haber tenido el consenso de los gremios debió haber tenido el consenso de los propios jubilados que son los que están adentro porque si la caja tiene un problema lo ideal hubiese sido llamar a los jubilados y decir mire tenemos este problema ¿cómo creen que lo podamos solucionar? la caja de jubilación en la provincia tiene 1,8 activos por cada pasivo esto la transforma absolutamente en inviable esta es una situación que en el tiempo no se puede sostener si a esto le sumamos que la expectativa de vida felizmente ¿no? bienvenida a la ciencia la expectativa de vida de la gente se ha extendido obviamente que los números entran en rojo fácilmente pero este no es un problema de hoy este es un problema que se arrastra hace muchísimos años muchísimos años quizás la gran discusión es si era este el momento y si era esta la forma de establecer una reforma jubilatoria a lo mejor debiéramos haber sido un poco más democráticos y haber hecho participar a los que están involucrados en el tema que son los jubilados los propios jubilados a través de UPC a través de Luz y Fuerza a través del SUOM a través del CEP los propios jubilados decirles bueno a ver sentémonos a una mesa y veamos cómo le buscamos la vuelta para financiar este déficit que tiene la caja de jubilaciones a lo mejor la cosa hubiese ido por un carril diferente no tengo más tiempo ya vienen los especiales de Víctor Hugo en la pantalla de Televisión de Región Unimar pero quiero agradecer infinitamente a toda la gente que ha estado conectada a través del Facebook Alicia allí nos mantenía al tanto no puedo leer todos los mensajes porque también teníamos que atender a los entrevistados pero gracias a todos Alicia Quinteros en la producción Mariano Perfumo en la puesta al aire hoy estuvo Oscarcito Bertola un saludo grande a Eduardo Bagni que está con un problemita de salud le mandamos un abrazo y mucha fuerza que se reponga pronto estuvo Oscarcito Bertola en la cámara y José Luis Bocio en la edición señoras, señores nada más que hayan tenido ustedes una muy buena noche los espero mañana a las 9 de la noche haciendo acontecer regional ahora mi amigo personal Víctor Hugo Inardi les propone un poquito de relax con buena música llegan los especiales de Víctor Hugo y y y y y y y y Gracias por ver el video.